Grupo Cumbia Esta es mi cumbia para bailar Con el sabor que gusta mi gente Suena el tambor muy rico y caliente Mi ritmo, báilalo sin parar Mueve tu cuerpo, sigue algo más De mis caderas pa' allá y pa' acá Bailando rico, besa, abracito Sigue mi cumbia para bailar Báilame, báilame, suavecito Báilame, báilame, más y más Gózame, gózame, despacito Que este es mi ritmo bien sabrosito Báilame, báilame, suavecito Báilame, báilame, más y más Gózame, gózame, despacito Que esta es mi cumbia pa' bailar Esta es mi cumbia para bailar Con el sabor que gusta mi gente Suena el tambor muy rico y caliente Mi ritmo, báilalo sin parar Mueve tu cuerpo, sigue algo más De mis caderas pa' allá y pa' acá Bailando rico, bien sabrosito Sigue mi cumbia para bailar Báilame, báilame, suavecito Báilame, báilame, más y más Gózame, gózame, despacito Que este es mi ritmo bien sabrosito Báilame, báilame, suavecito Báilame, báilame, más y más Gózame, gózame, despacito Que este es mi cumbia pa' bailar Con sabor a qué Sabor a con qué Báilame, báilame, suavecito Báilame, báilame, más y más Gózame, gózame, despacito Que este es mi ritmo bien sabrosito Báilame, báilame, suavecito Báilame, báilame, más y más Gózame, gózame, despacito Que este es mi cumbia pa' bailar Báilame, báilame, mía, báilame, más y más